¿Qué es la responsabilidad del conductor? ¿Es que de alguna forma no hacemos llegar desde los fabricantes ese cambio de responsabilidad, o sea, esa modificación de la responsabilidad a los usuarios de los vehículos de una forma adecuada y en ocasiones eso supone que se vuelven más irresponsables? ¿Cuántas reclamaciones sobre sistemas de airbag tenía Mercedes en el año 85? Ninguna, no existía el sistema. ¿Cuántas tiene hoy? ¿No creen que de alguna forma volvemos irresponsable al usuario? Gracias. ¿Quién abre el...? Bueno, vamos a ver. Es cierto que cuando hacemos el mensaje de que en su día el sistema será responsable, tenemos que tener cuidado y decir que esto hoy no es así. ¿De acuerdo? Si ahora nos centramos en la situación actual con todos estos sistemas de seguridad y todos estos sistemas de asistencia, yo no creo que estemos haciendo irresponsable al usuario. Realmente le estamos haciendo consciente. Es decir, una de las cosas que ocurre es que todos estos sistemas nos informan. Y cuando veía la presentación de Gil, de Movilay, él ha explicado su sistema de ayuda, pero también ha explicado su sistema de telemática. Sistema de telemática quiere decir que tienes en el vehículo algo que sabes que va a ir informando a una central de tu manera de conducir. De si eres eficiente, de si estás haciendo saltar alarmas, etcétera, etcétera. Está estudiado, incluso aunque no lleven Movilay, simplemente el hecho de decirle a una persona, te ponemos un sistema GPS, y eso las aseguradoras saben un montón, que nos va a decir cuánto circulas, cómo circulas, si respetas los límites de velocidad, etcétera, etcétera. El simple hecho de llevar eso ya mejora enormemente la seguridad. ¿Por qué? Porque nos hace conscientes, nos hace responsables. Yo creo que muchos de estos sistemas de seguridad tienen un efecto muy beneficioso en ese sistema. Nosotros ahora vamos, por poner el ejemplo del cambio de carril, vamos y nos distraemos, tal cual. Cuando tú sabes que llevas algo que te va a avisar, te garantizo que empiezas a ser más consciente. Otro tema son los sistemas dinámicos, los sistemas como el ABS-LSP. Yo recuerdo al principio del ABS había dos polémicas con el ABS, pero estamos hablando de hace muchísimos años sistemas, digamos, muy incipientes. Había quien decía, esto era muy en el norte de Europa, no, no, es que nieve frena peor, porque no te deja bloquear, que es lo bueno, porque hace una cuña de nieve y eso te frena. Bueno, había un debate que era decir, vale, sí, pero no puedes girar. Según la situación, será mejor acortar la distancia de frenado o girar. Pero básicamente se ha demostrado que el ABS era positivo. Y el otro, que era un poco en tu sentido, decía, no, no, es que la gente que tiene ABS corre más porque cree que no le va a pasar nada. Ahí sí que tenemos que hacer un mensaje, como hacía también el compañero de Mercedes, decir, ojo, que la física está ahí, que te va a ayudar, pero evidentemente si en una curva de 50 y con nieve entras a 150, esto no te lo para nadie. Entonces, yo creo que en realidad los sistemas nos hacen conscientes de la seguridad, lo cual sí que tiene un efecto positivo en la responsabilidad, pero la mayor complejidad que metemos en el automóvil hace que tengamos que educar más al usuario para evitar que pueda haber esos efectos interesados. Una cosita nada más, en cuanto que es curioso, en cuanto al tema del airbag que comentabas, es muy curioso porque nosotros la mayor parte de reclamaciones por temas de airbag las hemos tenido al principio, cuando la gente desconocía realmente cómo funcionaba. Ahora prácticamente no tenemos nada de reclamaciones. Antes sí que hemos tenido bastantes juicios, pues porque la gente, a lo mejor el airbag no había saltado un accidente y él, con su conocimiento, consideraba que tenía que haber saltado. Entonces lo llevaban a juicio. Es curioso que, sin embargo, es todo lo contrario. A medida que ese sistema se ha hecho algo más normal, que la gente lo conoce, la gente lo asume, tiene ciertos conocimientos sobre ello y al final, pues yo creo que eso es la parte de la educación, ¿no? Tenerlo día a día, usarlo y ver que al final funciona. O sea, que a lo mejor incluso puede ser al revés. Entonces, conseguimos educar más a la gente gracias a tener estos sistemas. Gracias. ¿Más cuestiones? Buenos días. Lo primero, dar las gracias a CerviMap y a la Universidad Católica de Ávila por esta ponencia tan enriquecedora. Y bueno, la consulta que yo os quería realizar es referente a los usuarios que utilizan estos elementos de seguridad activo. Es decir, un conductor Nobel, cuando hoy en día una autoescuela no enseña a conducir, sino a llevar un vehículo. ¿Creen que cuando compra un vehículo nuevo, con tanto sistema de seguridad avanzado, va a saber utilizar o va a saber afrontar la rectificada, a lo mejor la trayectoria que le haga el vehículo? O cuando tenemos un conductor jubilado, que tiene ya todo pagado en su vida y se compra un Mercedes ostentoso, con tantos sistemas y tantos botones que no sabe utilizar, ¿creen que eso es producente o contraproducente? Gracias. Por adusiones. Sí. La pregunta es muy buena. La pregunta es muy buena y está pasando, es así. Por nuestra parte, yo hablo como empresa privada, ¿no? Te puedo dar otra opinión. Nosotros damos cursos de conducción a nuestros clientes para enseñarles a manejar todo este tipo de sistemas. O sea, en cierta medida, nuestros clientes están cubiertos, tienen cursos de conducción totalmente gratuitos, pagados por la marca. O sea, yo creo que ahí sí... No. Bueno. Claro, es más que nada también por eso, porque la labor de un comercial es vender, pero realmente nadie enseña a usar un vehículo. Yo es lo que siempre he dicho, cuando alguien se compra un vehículo con filtro de partículas, un comercial no enseña cuál es la conducción adecuada por un filtro de partículas. Su misión es venderlo. De hecho, normalmente el comercial no lo sabe tampoco. Esa era la cuestión, el que hizo la cuestión. En el de la clase S, por supuesto. Tiene cursos, comidas y lo que quiera gratis. En el resto de clientes existe la posibilidad de acceder a esos cursos y dependiendo, aunque suene un poquito clasista, lo siento, pero somos una empresa privada, dependiendo de la gama de la que estemos hablando, el curso tiene un coste o es totalmente gratuito. Pero todos pueden acceder a esos cursos. El coste, a ver, entre comillas, a lo mejor 150 euros un día entero con comida, pruebas en circuitos, de todo. O sea, bueno, aceptable creo yo, aceptable cuanto menos. Yo ahí quisiera hacer una reflexión. Has tocado un punto que es importantísimo, que es la formación del conductor. Y ahí yo creo que hay un déficit, no solo en España, sino en general. Los sistemas pueden ser un poco mejores o peores, pero al final lo que tú dices, se aprende a mover el coche, a circular, pero es muy pocos lugares que hay la obligatoriedad de un curso de seguridad en la conducción, etcétera, etcétera. Con todos estos sistemas, yo no creo que estemos empeorando la situación. No sé si la estamos mejorando. Bueno, estamos empeorando, es decir, el coche tiene otra complejidad, tiene otras ayudas y necesitamos formar al conductor. Tú antes comentabas que casi todos frenamos mal. Bueno, yo os voy a contar una pequeña experiencia. Cuando yo empecé a trabajar en aplicación de ABS, los que ya llevaban tiempo, lo primero que te decían, te llevaban a una pista de pruebas, sin ningún riesgo, el aeropuerto, como decías tú, la pista del aeropuerto, y te decían, venga, pon el coche a 100 y frena a tope. Nadie frenaba a tope. O sea, realmente, y estabas en una pista y tenías toda la seguridad y la ves iba desconectado, la gente no frenamos a tope. Y es más, ocurrían dos cosas curiosas. Primero, no frenabas a tope y luego cuando ya tenías el coche casi parado, levantabas el pie y no lo detenías. Y eso lo tenían estudiado, lo hacíamos todos, digamos todos los noveles. Y era una frenada normal en recta. ¿Por qué? Porque no estábamos formados, porque no habíamos hecho un curso de seguridad donde te enseñaran a frenar a tope, a conocer esa sensación, con o sin ABS. Yo creo que realmente lo que tenemos que trabajar es mejorar la formación. De alguna manera sería bueno, no sé si hay aquí de las administraciones o de los seguros si hay, premiar, bonificar el hecho de que haya cursos de seguridad vial, cursos de que te enseñen a frenar a tope, de que te enseñen a esquivar, que de paso hoy en día te van a enseñar cómo funciona el ESP. Y tendremos que irlos adaptando a los avances. Pero el punto clave es un conductor formado y formado en unas situaciones de emergencia, no hace falta que sea un Carlos Sainz, es bueno y redunda en la seguridad vial y tenemos que hacerlo adaptándolo a estos avances. Más preguntas desde el auditorio. Reforzando la última pregunta, quería Gil insistir. Uno de los aspectos que decías era que se daba una cierta información al fabricante, al conductor, de cómo mejoraba, hablabas de casos de flotas. ¿De qué manera hacéis ese envío de información? No sé si tecnológicamente cómo llevamos la información de esos avisos y de esas emergencias hasta el conductor. Y luego otra curiosidad era, hablabas de esa mejora que se producía en las flotas, ¿qué periodo es necesario para mejorar la conducción? Pues en tema de la información, sí, mandamos, tenemos un training que hacemos para todas las instalaciones del Mobile Line, con películas y con manuales. Intentamos hacer un test drive junto con cada instalador, si hacemos y pasamos a hacer algo obligatorio, pues sin training el Mobile Line no sirve y molesta más, es muy importante. Por el tema de las flotas, con ocho semanas estamos, mostramos un cambio enorme de las flotas, con ocho semanas mínimo, pues con ayuda y apoyo de la responsable de flota. No es algo complicado. Tengo tiempo para sentar y paciencia. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. Es una pregunta para Mercedes. ¿Vuestro sistema de visión nocturna obliga a desviar la vista de la carretera? Supongo que tendrás razones por haberlo planteado ahí. ¿O me estáis estudiando ponerlo a lo mejor en algún otro sitio, en algún otro fabricante? Bueno, sí, efectivamente sacas la vista de la carretera, eso es verdad, al igual que cuando miras el cuenta kilómetros o la navegación o todos los instrumentos que tenemos en el coche. Por eso la tendencia ahora es a mostrártelo en el parabrisas. Lo que pasa que aquí hay, no es por ser marquista, pero hay dos tendencias. O sea, es mostrarlo en el parabrisas con un elemento, reflector, que estás puesto sobre, más o menos sobre el picadero. Esto te lleva en torno a 250 milisegundos de pérdida de visión. Y nosotros lo que hacemos es el efecto que llamamos túnel, que es que lo mostramos más o menos a la altura del capó. Desde fuera no se ve, evidentemente es un efecto. Esto cuesta mucho más y encarece mucho el producto. Pero la tendencia, lo que estamos haciendo, es a mostrar esas indicaciones en el final del capó, para que no tengas que bajar la visión nunca. Navegación, posible colisión, por dónde puedes esquivar al coche, todo eso va a venir de aquí a un año. Nosotros ya tenemos eso, pero no te muestra por dónde esquivar, ni la visión nocturna, ni ese tipo de cosas. Pero vendrá. Todavía hay tiempo para alguna pregunta más. Surgía antes, Ricardo, la posibilidad, hablábamos de todos estos equipamientos que se están incorporando y lo decía Enrique, desde el punto de vista de CSBIMAP vemos que hay una gran variedad de sistemas y de equipos y de desarrollos y sin embargo, por ejemplo, nosotros cuando hemos intentado localizar algún vehículo de este tipo para hacer los ensayos, para trabajar, hacer los crash, hacer la prueba de equipos, detectamos que dentro de la red hay muy poca oferta de este tipo de vehículos. ¿Qué nos falta a todos los que estamos aquí, que conocemos los equipos, hablamos de sus virtudes, de sus ventajas? ¿En qué manera, y abro un poco la pregunta a todos, podemos comunicar y trasladar más al usuario, al conductor, incluso al profesional, la necesidad de vender todo este tipo de equipamientos en vez de los asientos de cuero, el climatizador, el equipo de sonido o cualquier otra de los sistemas? Bueno, yo esta la tengo fácil, porque como yo no vendo coches, pues entonces es sencillo, ¿no? Nosotros tenemos un gran interés, lógicamente, en que los vehículos que se venden incorporen el máximo posible estos sistemas. ¿Qué estamos haciendo? Pues mira, estamos viniendo aquí a CSBIMAP, entre otras cosas. Nosotros tenemos un programa, somos conscientes de eso, entendemos que todas las nuevas tecnologías necesitan una fase de aceptación y para lo tanto hay que formar e informar, al revés, informar y formar al público en el uso de eso. Aparte de nuestra, digamos, publicidad, tenemos un programa en marcha aquí en España, desde hace dos años, con ANFAC, que publicamos periódicamente lo que llamamos el barómetro de seguridad vial y medioambiente, ANFAC-BOS, donde hacemos básicamente dos cosas. Hemos ido viendo los diferentes sistemas, tanto de seguridad como sistemas avanzados de gestión de motor, de control de emisiones, etcétera, etcétera, desde dos perspectivas. Nosotros aportamos la perspectiva técnica, que es eso, para qué sirve, qué beneficios tiene, y ANFAC, su perspectiva de mercado. ¿Qué disponibilidad tiene? ¿Qué coste tiene? ¿Qué evolución ha tenido a lo largo de los últimos años? Y es lo que estamos intentando. Con eso, hacer consciente al usuario, al comprador, de lo que está disponible, de los beneficios que tiene, y bueno, darlo a conocer, al final, de lo que se trata es de informar y de formar. Javier, Gil, ¿alguna importación más? Si yo quiero que, con nosotros experiencia sin apoyo del gobierno, y la empresa es importante como la Seguridad, es muy difícil hacerlo. Necesitamos otra ayuda, hablamos no solo de móvil, hablamos de equipo de Bosch o de Mercedes, sin la ayuda del gobierno, para una relación, una ley, la gente va a seguir a comprar nuevo DVD y no móvil hay, o no lo sé, hasta del coche autónomo centrar en 15, 20 años, es diferente juego. Pero sin este, va a tener muy, muy difícil, de momento casi imposible, de enfrentar todo el mercado para salvar vidas. Fíjate, España creo que paga casi 2% del PIB, del coche de accidente. Es mucho dinero. Y al final del día, es una situación para todos. Bueno, pues nosotros sí vendemos coches, o sea, lo tenemos un poco más complicado. Nos cuesta, es un tema ahora mismo que tenemos realmente muy difícil, porque no encontramos gente suficientemente preparada, ni para defender estos productos, ni para repararlos. Aprovechando que seguramente hay mucha gente joven que se va a dedicar a la automoción de alguna u otra manera, es un mundo que ha multiplicado por 10 los sistemas, es complejísimo, se sigue pagando lo mismo. Entonces, cada vez tenemos menos gente preparada, lógicamente, y nuestros vendedores, pues también les hace falta mucha preparación. Estamos en ello, pero es que no es fácil. Es bastante difícil. Todos vivimos de alguna u otra manera la situación, seguro, en nuestras empresas, en nuestras administraciones públicas. Se exige más, pero al final todos estamos aquí de alguna u otra manera por ganar un sueldo, por cobrar un dinero, y si no nos volcamos todos, es difícil formar. Y que nosotros consideramos que es fundamental, desde luego. Otra vez. Yo creo que hay un problema referente a los elementos de seguridad activo en el vehículo, y es que parece que la seguridad tiene un precio. Si nos ponemos a hacer una equipación en un vehículo para configurarlo como lo quiere el usuario, realmente cuanto más seguridad activa incorporarse en el modelo, se disparan los precios. Entonces, yo quería saber si las marcas han decidido o han pensado la idea de, en vez de hacer, digamos, obtener más beneficio montándolo en pocos modelos, si lo montasen en toda la gama, desde el motor más básico hasta el más avanzado, directamente todos esos elementos de seguridad activo, para, digamos, reducir también los costes de desarrollo. Sí, lo hemos estado hablando antes, Ricardo y yo, o sea, tienes toda la razón, pero eso se hace, es muy habitual. De hecho, lo hablamos antes, hace 15 años o 12 años, llevar a SP o ABS era algo fuerte, ahora lo llevan todos. Pues esto será igual. Los sistemas asistentes y todos estos sistemas que os he presentado, pues de momento tiene un coste, es que no hay otra manera. Hay que pagar un desarrollo, una postventa, una serie de cosas, pero eso poco a poco se irá haciendo algo normal, lógicamente. Al igual que antes no teníamos estos dispositivos que tenemos todos ahora, antes no teníamos televisiones planas y ahora eso ya no, ahora ya es 3D, pues en los coches pasará lo mismo. Como de aquí a 5 años lo que ahora es un extra será de serie y poco a poco pues se hará algo absolutamente normal, sí. Yo añadiría dos cosas. Lo estamos viendo en el mercado. Hay fabricantes que intentan diferenciarse en base a la seguridad y hacen ofertas muy interesantes. Y fabricantes, digamos, de marcas generalistas, que no voy a citar, pero estoy pensando en publicidades de vehículos nuevos, pensando en cuán seguro es vehículos del segmento normal. Y la otra cosa, voy a dar un dato, ¿de acuerdo? Antes yo me quedaba impresionado al escuchar, no, en el Mercedes Clases S esto lo tenemos desde el no sé cuántos, desde el no sé cuántos cosas que nos parecen novedosas y ellos llevan una década haciéndolo. Nosotros introdujimos el primer sensor de radar en el año 2000, ¿de acuerdo? En el año 2012 celebró la fábrica que lo hace el primer millón, ¿de acuerdo? Es decir, nos llevó del 2000 al 2012, 12 años, fabricar el primer millón. El segundo millón se ha celebrado en el 2014. En el 2016 celebrarán el décimo millón. Evidentemente no es que se venda más el Mercedes Clases S, ¿de acuerdo? Luego, que también, por supuesto, y además lleva más radares, de lo cual me alegro, ¿eh? Pero no tanto, se vende, pero no tanto, no ese factor. Ese es el efecto que necesitamos, ¿de acuerdo? Y que entre todos se hace, ¿no? Al final es un círculo virtuoso de planificamos más, el mercado lo demanda y evidentemente se consigue una eficiencia y se va popularizando. Gracias. Si yo quería también apuntar en esta línea que yo entiendo también la postura, a cierto punto de los fabricantes, puesto que esto es una cosa que va detrás de la otra, me refiero. El fabricante no lo ofrece porque el cliente no lo pide. Cuando alguien pide sistemáticamente un tipo de equipamiento, el fabricante lo monta de serie. Montarlo de serie supone montar millones de unidades, con lo cual los costes caen. Una idea muy clara. Año 2015, un coche gama media anda entre los 12 y los 15.000 euros. Y te trae de serie 6 Airbag, ABS y ESP. Hace 10 años eso, ni lo traían de serie y podrías estar hablando de un sobrepredo mejor del 20% sobre el precio del vehículo. Y a día de hoy puede que el coche te cueste menos que hace 10 años y trae muchísimas más cosas. Es cuestión de, en el caso del EBSP, es un tema legal más bien, es decir, una obligación. Es bueno, mira, o lo pones o no lo vendes, pero en otros casos ha sido un poco de tirar del mercado, que se cree la opinión. ¿Quién tiene que crear la opinión? ¿Quién tiene que crear la demanda? Tú puedes crear demanda de la pintura verde metalizada. Muy bien, porque te interesa la pintura verde metalizada, pues me parece estupendo. Pero, desde un punto de vista ya social, ¿qué tipo de demandas es lícito crear? ¿Una demanda de sistemas de seguridad es lícito? Claro que es lícito, porque al final es un beneficio para todos. Para el que sufre y no tiene unas consecuencias tan graves de accidente, o para el que no lo tiene, y para todos los que van detrás. No pensemos solo en lo que paga o deja de pagar la compañía de seguros, sino que es alguien que estaba productivo, que ya no lo es, y para ese país es una pérdida. En la línea de quién tiene que crear esta necesidad, pues bueno, lo que hay que dar es, ¿cómo diría yo?, información. Información, a ser posible, o una de las fuentes independientes, me refiero. De referencia, estamos trabajando en un proyecto a la hora de valorar la seguridad de los vehículos. Es decir, de poder ofrecer al público y decir, mira, bajo mi opinión, que no vendo coches, estos sistemas son buenos, estos son muy buenos, y estos, bueno, está bien, pero tampoco es ninguna maravilla. Es decir, que se conozcan de qué son, qué valen, para qué no valen, en qué circunstancias van a funcionar bien, en qué circunstancias van a funcionar mal, y bajo un punto de vista, digamos, independiente, qué puntuación o qué, oye, mira, este coche con este equipamiento, y con este, no con otro, con este, es el coche muy bueno y muy seguro. Eso te lo decimos desde aquí. Ahora, tú vete y compra lo que quieras. Que yo no estoy entrando tanto a valorar en cuánto vale, pero sí que sé que a medida que eso se promocione y que haya más demanda, los precios bajan, y entonces, digamos que se democratiza la seguridad. ¿De acuerdo? No hace falta comprarse un mes de clase ese. Entonces, hay marcas alemanas, incluso la publicidad lo podéis ver, que van justo en la línea contraria. Ya hace años que van a decir que la seguridad tiene que ser cosa de todos, no tiene que ser cosa de las grandes premium. Lo veis, últimamente en la tele le están poniendo mucho por una alemana rubia. Solo una pregunta sencilla. ¿Qué responsabilidad jurídica tienen los constructores de estos equipamientos que instalamos? Bueno, a ver, nosotros evidentemente, como cualquier pieza que se suministra al fabricante de automóviles, perdón, tenemos que garantizar una calidad y ofrecemos, y en el contrato está una garantía. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí en estos sistemas ocurre un poco lo mismo. Si nos ponemos en el supuesto, tú hablabas del airbag, ¿de acuerdo? Nosotros suministramos centralitas para control y disparo del airbag. Pues si Mercedes se ve en la tesitura de que tiene una demanda porque ha saltado cuando el cliente pensaba que no debía, o no ha saltado cuando sí debía, etcétera, etcétera, Mercedes va a analizar el sistema y si llegara a la conclusión de que ese comportamiento no ha sido, realmente ha sido un fallo del componente de voz, pues evidentemente nosotros vamos a tener que responder, tenemos un seguro, etcétera, etcétera. Claro, ahí entraríamos en la dificultad. Ahora, si ya es difícil decidir si el airbag que saltó no tenía que o el que no saltó tenía que, pues luego ya ponte a ver también si eso pasó en base a un fallo del componente, a la bolsa, a qué sé yo, a unos sistemas complejos, pero evidentemente nuestros clientes nos obligan, nosotros tenemos que tener un seguro y responder de nuestra calidad, de nuestros productos, además es una obligación legal. El airbag es un poco más sencillo, hay unos parámetros y salta. Cuando ya empieza a haber decisión de una centralita, creo que todavía es mucho más complejo, ¿no? Evidentemente que es mucho más complejo y por supuesto que tanto los fabricantes como de automóviles, como de componentes, lo que intentamos es tener algoritmos seguros y robustos. Pero vuelvo al ejemplo del ABS. Alguien me puede decir, es que la distancia de frenado hubiera sido menor si tu ABS hubiera permitido un poquito más de presión de frenado. Es que yo no quería hacer la maniobra evasiva, que es para lo que necesito la maniobrabilidad. Sí, bueno, pero se te podía haber ido de atrás. O sea, la discusión es infinita. Al final nosotros lo que hacemos es probar en las mayores condiciones posibles. Disponemos también de, digamos, hay una serie de autoridades independientes que hacen la homologación y prueban y ven. Y a partir de ahí, pues claro, la casuística es, que es un poco la dificultad cuando hablamos de estos sistemas si lo comparamos con la aviación. En el tráfico normal, la casuística es infinita. Sí, yo quisiera apuntar a este respecto que dentro de los sistemas o los inventos, hay inventos que son inventos que a uno se le ocurre y lo monta en un coche. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Lo que publicite. Hay que ser precavido con lo que se publicita, me refiero. Esto vale para salvarte la vida en todas las circunstancias. Si tú te matas, le puedes demandar. ¿Por qué? Porque no ha cumplido su compromiso, que era lo que publicitaba. Otra cosa distinta son aquellos sistemas que están sometidos, hablo del espacio económico europeo, a homologación. Cuando un sistema falla, no está tan claro de quién es la responsabilidad, puesto que alguien lo ha autorizado a la apuesta en el mercado y alguien hace en el control de la producción. O sea, el ministerio, al fin y al cabo, es el que está autorizando la apuesta en el mercado. A diferencia del sistema autocertificación de Estados Unidos, que es, como te equivoques, te crujo. Dice, yo no te digo nada, tú haz tu coche y hazlo bien, como me has dicho. Como te pillen un renuncio, te hundo. Aquí no, aquí no es tan fácil eso, porque alguien ha autorizado, un ministerio ha autorizado, que un determinado, un ESP tiene una prueba de homologación. Y si falla, dice, yo cumplo la homologación. ¿De quién es la culpa? Del fabricante, del que no controla la producción, de que han mandado una unidad a homologar que no es la de serie, pero es que eso también tiene que estar controlado. Es decir, la autoridad que homologa tiene que controlar que en el día a día de la fabricación, lo que se fabrica es lo mismo que te enseñaron. O sea, que no está tan claro en los inventos homologados de quién es la responsabilidad. Sí, ¿qué tal? Creo que lo que estaban preguntando va más en la línea de lo que había comentado antes, Ricardo, en cuanto a hecho un símil con la caja negra. Creo que lo que se está preguntando un poco más es si existe una trazabilidad inequívoca para averiguar de quién ha podido ser la responsabilidad del incidente. Sí, una parte de nuestro trabajo, bueno, de mi trabajo, es que muchas veces tenemos que ir a juicios porque nos han denunciado a la marca. Entonces, hay un aspecto que es técnico, que es indiscutible. Pongo el ejemplo siempre con los climatizadores. El cliente pone 20 grados en el climatizador, pone la mano en la tobera y dice, por aquí no salen 20 grados. Bien, punto número de uno, no sabía que tenías un termómetro en la mano. Y dos, por ahí no tienen que salir 20 grados. Tendrá que salir lo que sea necesario para que en el habitáculo haya 20 grados. Entonces, que un cliente determine por él mismo que ese airbag no tenía que haber saltado, eso no tiene ningún peso técnico. La unidad de control del SRS del airbag es una caja negra donde quedan registrados todos los datos de conducción del cliente. Lo que pasa es que para hacer esos datos necesitamos orden judicial. Si un juez autoriza, podemos acelerar todos los datos. Y a día de hoy te puedo decir que en los 10 últimos años ni un solo juicio le va a perder la trazabilidad. Pero, por ejemplo, en el caso de un siniestro que se ha producido por culpa de uno de estos dispositivos, un corto, se ha ido a perder la caja y no podemos tomar datos de ella. En ese caso, creo que es lo que estamos llegando a preguntar sobre la responsabilidad del fabricante, sobre esos aspectos, esos accesorios, que si tienen una unidad de control que sea recuperable en esos casos. Bueno, ahí, digamos, ya empezamos a chocar un poco con los límites de la técnica. En principio, todas estas cajas negras, otra cosa son los sensores, como hablabas tú pensando en dónde ponemos los sensores para que luego en el golpe pequeño se estropeen y tal, es donde tienen que estar. Las centralitas suelen estar protegidas. Las centralitas que tienen una función de seguridad suelen tener algún tipo de batería, condensador o algo que las haga seguir funcionando durante unos segundos en caso de que por accidente o por avería se haya cortado... Entiendo que lo conoces, perdón, estoy intentando hablar un poco para todo el mundo. Entonces, lo que pasa es que esas, digamos, esa caja negra, yo cuando hablaba de la caja negra, la conducción automatizada, imaginaros una caja negra que por sí sola reconstruye el accidente. Lo que llevamos hoy en los vehículos no es eso. Nos va a dar una serie de parámetros. ¿Estaba acelerando o estaba frenando? ¿Iba a tal velocidad o iba a cuál velocidad? O sea, es un poco más limitado. Cuando hablamos de la responsabilidad, al final, hoy en día, la responsabilidad la tiene el conductor. De tal manera que, digamos, como dicen los ahogados, la carga de la prueba la tiene él. Tendrá que demostrar que es mi sistema el que ha fallado, de manera que él no podía solucionarlo, no era la esperada, no cumplía los parámetros de la homologación, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya la responsabilidad será mía. Eso tiene que ser en un caso realmente, digamos, muy catastrófico. Porque es que si no... Primero, es muy difícil de probar. Y segundo, es muy, muy improbable. Porque los sistemas, en el momento que detectan cualquier problemita, a la vez se le falla un sensor o la señal del sensor empieza a dar ruido, le enseña la luz y dice, oye, esto no está correcto, yo no estoy funcional y a partir de ahí eres tú. Ahora mismo estamos en esa filosofía. Si se demuestra, pues evidentemente lo que volvíamos a hablar. Nosotros tenemos que responder de ello. Pero los sistemas son fiables. No quiero ocultarme en que es difícil de demostrar. Es que la realidad es que fallan poco. A mí me hace una temporada en la que empezaron a surgir accidentes, no sé si a vosotros os pasó, porque los coches se aceleraban solos. Cuando ocurrió toda la polémica de Toyota en Estados Unidos, pues yo leí muchas noticias aquí, en Europa, con otros modelos. La gente que le decía, no, es que me han puesto una multa, pero es que el coche aceleró solo, iba a 160 el solo. Por favor. Más preguntas, ahora por el lado izquierdo. Hola, buenos días. La pregunta para Javier y para Ricardo. Tengo un clase S en mi taller y tengo que sustituirle a la Luna con todo el equipamiento. Entonces necesito saber qué es lo que tengo que hacer o qué necesito para calibrar esos equipos. Para calibrar la Luna, pues ya me imagino que habrás visto que hace falta, primero, el sistema diagnóstico de Mercedes para tener acceso a la cámara y, segundo, hace falta otro equipamiento para poder calibrar la cámara. Siempre que se desmonta la Luna es necesaria una calibración. Entiendo lo que me dices, pero nosotros al final también tenemos que mirar por nuestro servicio de postventa y todo esto al final, aunque sea duro decirlo, pero yo creo que me entiendes perfectamente, es una manera también de mirar por nuestros talleres. Es una manera de asegurar que este tipo de coches que tienen una tecnología tan compleja van a pasar por nuestros talleres. Sí o sí. Porque imagínate lo que puede hacer una cámara de esas mal calibrada. Pues puede ver un peatón que está en medio de la carretera cuando en verdad está en la acera y te puede pegar un frenazo en mitad de una carretera. Entonces Mercedes, como fabricante, se cura en salud y dice que estos sistemas hay que venir a la casa. Si no, nosotros no nos hacemos precisamente el tema de la responsabilidad. No nos hacemos responsables de su correcto funcionamiento. Pero aquí vamos a discrepar con una pequeña limitación. Ya tenía que llegar. Un momento. Hay una normativa europea por la cual esas informaciones que ellos tienen han de publicarse. De manera que tú puedas elegir llevar tu Mercedes a un concesionario oficial Mercedes o llevarlo a otro taller. Claro, en el momento, y ahora digamos, estoy un poco olvidándome del pin que llevo aquí. Claro, cuando tú vas a otro taller no es lo mismo que vayas con un coche sencillo a que vayas con un coche muy complejo. Ese otro taller te podrá decir sí, sí, no te preocupes. Nosotros tenemos el banco y tenemos el no sé qué que lo pueden tener y pueden reparar tu Mercedes perfectamente. Y además, la obligación legal para el señor de Mercedes es que luego le mantenga la garantía. ¿De acuerdo? De eso se ha ocupado la Unión Europea. Lo que pasa es que te estás arriesgando. Siempre podrá haber alguien que diga sí, sí, tú ven a mi taller que yo sé qué tengo que tocar para que te deje de dar el error. Te he cambiado la luna, te he cobrado un tercio y tú estás contento y yo también. Eso es un fraude. Pero lo que es la realidad es que es más complejo y por lo tanto hay una opción que es llevarlo al fabricante del coche pero hay una regulación que hace que pueda haber otras opciones pero evidentemente si el coche es muy sofisticado tendrá que ser un taller que esté bien equipado y que esté bien formada la gente. Y de esos pues hay pocos. Buenas. A mí me ha surgido la duda si en estos sistemas de visión podríamos localizar manchas de aceite en la carretera o alguna circunstancia que pues que no tengamos la misma adherencia de la normal. Si tendría el sistema algún protocolo de actuación o si en las actualizaciones que hacen después mandaría alguna señal para avisar a los demás que podrían venir por detrás. pues de momento de momento que está vendible es solo peatones, ciclistas, coches, camiones y tal y tal. Pero como estamos un gran jugador con coches autónomos ya tenemos empezamos a trabajar qué pasa con obstáculos de más de 10 centímetros y arriba. Si trabajamos con más obstáculos que hay en el camino en el móvil de momento solo hay este. ¿Es la pregunta o entender bien? De momento que yo sepa todavía los sistemas no son tan estupendos como para distinguir estas cosas. Lo que sí que tenemos y volvemos a cómo va a ayudar el tema de la comunicación entre vehículos si yo por ejemplo entro en una cura entra el ESP y entra el ESP no porque entra en la cura muy fuerte sino porque la cura era de 50 yo la tomaba 1050 pero había esa hielo esa mancha de aceite. Esa información sí se la puedo pasar a los vehículos de detrás de manera que ellos sepan no sabrán si es aceite, hielo o una cáscara de plátano pero sí sabrán que ahí hay un riesgo y que ahí la adherencia es menor. Entonces sí que se está trabajando mucho en eso o lo que ya se dice bueno si hay un atasco y yo me paro en un sitio donde normalmente no te paras esa información en un futuro cercano la vamos a compartir con el resto de vehículos que estén en la vía y así vamos a tener ese efecto preventivo. Nosotros en Mercedes eso de poder ver aceite y tal todavía no lo tenemos si vemos los baches como ya os dije y a eso sí que nos adelantamos para la suspensión pero lo otro no de momento y en cuanto a lo de los atascos eso sí nosotros sí lo tenemos eso ya es entre los Mercedes se comunican y si hay atascos pues se informan ya directamente. Digo mirando el reloj ya todos a la hora de comer creo que el debate ha sido bastante productivo sí que han surgido bastante preguntas de interés vuestro y que los ponentes creo que han compartido con nosotros con lo cual creo que podemos dar por concluida esta primera jornada como siempre agradeciendo a los cuatro ponentes su participación a la Universidad Católica de Ávila como coorganizadora con CESBIMAP de esta jornada a la Fundación Caja de Ávila por cedernos las instalaciones y a todos vosotros como siempre por participar e invitaros a la próxima que celebraremos después de verano muchas gracias a la Fundación CESBIMAP